Bien, ya estamos de regreso con más informaciones por las pantallas de Canal 2 y para este último fin de semana de vacaciones de invierno y como ha sido una constante en estos días, el Centro Cultural ha preparado una serie de actividades para despedir las vacaciones. Truque de libros, cuentacuentos y presencia del Bafosán destacan entre los panoramas para este sábado y domingo. Gonzalo Obrar nos entrega más antecedentes de las actividades preparadas por el Centro Cultural en el siguiente contacto que establecemos de inmediato. Adelante Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Último fin de semana de las vacaciones de invierno 2015 y como hemos adelantado y dado a conocer durante los últimos días, diferentes actividades ha preparado el Centro Cultural y preparó para estas semanas de vacaciones que lamentablemente ya comienzan a decir adiós ya para que el día lunes los estudiantes vuelvan a sus habituales clases, a sus diferentes establecimientos educacionales. Pero aún quedan unas pocas horas de vacaciones de invierno y diferentes panoramas también hay preparados por el Centro Cultural. Y para saber cuáles son esos panoramas, tanto para grandes y chicos, vamos a conversar con Alejandro González, encargado de difusión del Centro Cultural, quien va a hacer la invitación para que la gente, la familia, asista a estas últimas actividades antes del inicio de las clases y también de que los padres vuelvan, obviamente, a sus labores habituales. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Cuéntanos, Bafosán, Trueque del Libro, diferentes actividades preparadas para grandes y chicos. Así es, tal como tú destacabas, hoy día tenemos justamente la presentación del Bafosán, un encuentro de danza folclórica, en este caso con el ballet folclórico municipal de San Antonio y el ballet, su homólogo, en este caso de la ciudad de San Felipe, que nos visita. Este es un encuentro, o sea, este marco en realidad se viene realizando hace bastante tiempo. El año pasado también se realizaron dos encuentros más de danza folclórica entre nuestro Bafosán, en este caso, y visitantes de otras regiones y otras comunas de nuestra zona, de nuestro país, en realidad en la zona centro y sur del país. Como les decía, esta actividad se realiza hoy a las 19 horas. Este es un encuentro de danza que va a repasar tanto bailes latinoamericanos como bailes nacionales, en este caso de todo nuestro país, y es abierta y gratuita, por supuesto, para toda la comunidad, como es habitual en nuestras actividades en el Centro Cultural San Antonio. Se requiere ticket para acudir, por supuesto, pero, como les digo, es gratis. Y con respecto al Trueque del Libro, como tú lo destacabas, son actividades que estamos realizando en el Mont Larocco San Antonio durante todo este mes de julio, bueno, vamos a continuar hasta diciembre en realidad, pero en este caso el Trueque del Libro se realizó el fin de semana recién pasado, esta es la segunda cita, desde las 4 de la tarde hasta las 20 horas, este Trueque del Libro, que es básicamente un intercambio literario, cada persona que lleve un libro en buen estado y, por supuesto, original, lo puede intercambiar por alguno de los que tenemos nosotros disponibles en el Centro Cultural, que en este caso se traslada hasta el Mont Larocco San Antonio, hasta el tercer piso puntualmente del Mont Larocco San Antonio. Para leerlo al Trueque del Libro también se va a realizar a partir de las 5 de la tarde un taller de origami el día sábado también y, en este caso, para el día domingo vamos a tener también un taller de cuentacuentos que se va a dar cita en el patio de comidas del mall para que estén atentos todos quienes acudan al Centro Comercial ahí en pleno Paseo Bella Mar para que disfruten de estas actividades que tenemos en el Centro Cultural y que, por supuesto, vamos a continuar durante los meses que vienen, puntualmente en el mes de agosto vamos a tener talleres de telar cada jueves y también un nuevo troque de libros que va a ser cada tercer sábado del mes de aquí a diciembre para que estén atentos quienes quieran intercambiar libros y, por supuesto, fomentar la lectura en nuestra provincia. Imagino que el balance es más que positivo. Hubo cine para los niños, hubo también talleres, breakdance, muchos cuentacuentos, teatros, una serie de actividades de esta vacación de invierno. Me imagino que están conformes y quieren esto mismo emular para ya las vacaciones de verano. Sí, justamente. Muchísimas actividades, la verdad. Puntualmente el día miércoles recién pasado tuvimos una triple función de cine para niños, en este caso con cerca de 900 asistentes al Centro Cultural. También tuvimos música de videojuegos con muy buenos resultados. Tal como tú lo destacabas, el taller de breakdance que se presentó la semana pasada en el mall, además del taller de bandas que se presenta cada viernes. Muchísimas actividades, por supuesto, y con muy buena respuesta de la gente, que es lo más importante porque la idea es que participen todos y todas a lo largo de nuestra provincia en actividades que son, por supuesto, gratuitas. Muchas gracias, Alejandro. Lamentablemente comienzan a decir adiós las vacaciones de invierno, pero de igual forma el Centro Cultural de San Antonio ha preparado algunas actividades para este sábado y para este domingo último día de las vacaciones de invierno 12.015. Bafosán, trueca de libros, talleres de origami, cuentacuentos, una serie de actividades obviamente que extendemos la invitación a la familia para que se haga presente y disfrute las últimas horas ya de estas vacaciones de invierno 2015. Por mi parte, este ha sido nuestro contacto con Alejandro González, encargado de difusión del Centro Cultural de San Antonio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.